En el teatro, como en la vida, es imprescindible estar abierto a las diferentes posibilidades que se nos ofrece. Estar dispuesta a bailar con cualquier música. Estas son palabras de Teresa Urroz. Hoy en este diálogo tendremos a una dramaturga catalana, yo diría universal, porque además ya leeremos alguno de tus textos teatrales, que apelas al teatro como un género artístico que engloba al ser humano en cualquiera de sus características y en cualquier lugar, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar de quién es Teresa Urroz. Pues es actriz, eres cantante, eres directora teatral, dramaturga, tienes muchísimos textos, eres escritora, luego veremos toda tu obra, que tienes mucha. Algunas cositas, sí. Y sobre todo te voy a decir una cosa. Me dejaste este libro, vamos a enseñarlo, que son las memorias de la escena española y que se titula Rompiendo la cuarta pared, que ya nos explicarás qué significa la cuarta pared. Entonces, he de decir, se lo comentaba antes a nuestro técnico Gonzalo, que no te conocía prácticamente antes, salvo en una fiesta que hicimos con una amiga común, que es Eulalia Alburquerque. Pues, este texto me ha emocionado porque es muy raro, muy raro, encontrar a una persona que tenga esa capacidad, esa generosidad que tú tienes, que hablas bien de toda la gente que ha atravesado por tu vida, que no hay en absoluto ninguna acritud y que esos reveses que te ha dado la vida, como los han, como es que eso es inevitable, los has sabido transformar en algo creativo. O sea que yo digo, ¿esta mujer se habrá tomado una pócima cuando era pequeña? ¿O ya naciste así? Bueno, yo creo que no, como siempre dicen, el artista, dicen, no nace, se hace. Yo creo que exactamente es así. Yo creo que de pequeña me gustaba jugar con los disfraces de todo tipo, pero realmente ha sido la vida que me ha llevado al teatro. Y luego el teatro ha cambiado mi vida. Yo siempre digo que hay esta relación tan intrínseca entre una cosa y la otra. La vida, porque yo era maestra, soy maestra, y estaba con los niños, y a partir de justamente de una enfermedad, de una hepatitis, ahí se desmoronó todo mi entorno que yo tenía ahí consolidado de historia contemporánea, de los niños, de mi novio, todo se vino abajo. Y una amiga me dijo, ¿te apuntas a hacer teatro? Y dije, sí, y ese sí, así medio medio, me llevó hasta ahora. Bueno, pues eso también, fíjate, que tú aprovechas una enfermedad que cualquiera podía haberla vivido como algo dramático porque interrumpe tu vida profesional, que en ese momento eras recién licenciada, eras recién maestra. Y ya estaba trabajando en una escuela. ¿Te habías independizado también? Sí, exacto, y tuve que volver a casa de mis papás. Ah, por eso, amiga. Eso. Claro, o sea, es un retroceso, o sea, vive como un retroceso. Sí, sí. Y sin embargo tú encaminaste, pero yo creo que cuando tú encaminaste tus pasos hacia el teatro, después de haber leído tu biografía, creo que en realidad tú a lo largo de tu vida, infantil y juvenil, tuviste ya señales de que el teatro era lo tuyo, porque para empezar tú con tu padre ibas al Palau de la Música, que tu padre era afinador. Mi padre afinaba el órgano del Palau de la Música y yo, claro, yo era pequeña, iba con él, correteaba por allí, por aquel magno edificio tan maravilloso, pero no era para nada consciente, luego me di cuenta, digo, fíjate, dónde he tenido la oportunidad de absorber un poco toda esa cuestión artística, esa parte musical de mi familia. En mi familia siempre se ha cantado, los orígenes míos son navarros, mis apellidos, Urroz, Oroz, son súper vascos, navarros de una montaña. Entonces, la costumbre en mi familia es que para cualquier ocasión se canta, después de comer, para celebrar, para cuando alguien ha muerto, para cualquier ocasión. Cualquier celebración o reunión familiar. Cantar. Mi padre siempre dijo que yo era hija de Fraile, porque fue Fraile antes de ser mi papá, y a él ya le daban su vasito de vino, porque a los que cantaban le daban vino. El vino de Fraile, es tan dulce. Exacto. No le daban vino, porque el vino, pues claro, entona, la alegría, y te hace cantar. Entonces tú tuviste esa primera entrada en tu familia, cantan, en las celebraciones, por lo tanto ya hay ese punto de ritual artístico, del canto, seguramente algo de teatrillo, porque claro, con todo esto va acompañado también muchas veces de parodias, o sátiras, chistes, todo eso que no deja de ser teatro también. Sí, el comedor de clara, y se abre las puertas y aparece. Hablas de la puerta de madera en la casa de tus padres, también en este libro. Exactamente. Entonces tienes esa primera, digamos, señal de lo que sería tu futuro en tu familia, y después cuando tú accedes al teatro, pero accedes primero como espectadora, y luego ya como una manera de combatir un poco esa tristeza de la enfermedad. Pero ¿qué pasa en ese momento para que tú sientas que tu destino está no en la pedagogía, sino en las tablas, en el mundo teatral? Pues no fue fácil, porque a mí me gustaba mucho, me gusta mucho la pedagogía, me gusta mucho trabajar con niños, no me gusta la enseñanza en general, porque como dice mi maestra de creatividad, Marga Iñigue, la educastración. O sea, la educación es un tema muy difícil que realmente nos lleve a una libertad y a una formación, tal como está planteado el sistema educativo. En cambio, la educación de los niños chicos, de los niños pequeños, tiene una parte de expresión artística, de expresión humana, de percepción, de sensorialidad, que creo que es la base de todo. Y ese es el terreno donde yo quería moverme, donde me gusta moverme. Y he intentado siempre continuar por ahí, ¿no? Ese es mi mundo, el de la creación y el de captar la realidad de otra manera. Entonces, era muy importante para mí, pero el teatro se me metió en el cuerpo. O sea, como un... Pero cuando se te mete en el cuerpo y tú te pones en plan zascandil en el teatro y dices, tengo una carrera profesional, pero lo mío va a ser el teatro. Pero claro, no tenías técnicas, tú puedes tener muchas capacidades, y de hecho ya hablaremos de tus grandes capacidades, como dramaturga, como actriz, como cantante, pero, claro, necesitamos técnicas. Eso es como los escritores. Sí, puedes tener un gran talento, pero si no sabes sintaxis, si no sabes gramática, pues eso queda cojo. Entonces tú decides, sí, es una etapa formativa en Barcelona. Exactamente. Yo me apunté a estudiar tres años, más arreglados, de estudios, donde en principio a mí me gustaba más la danza. Hacíamos muchas asignaturas de expresión corporal y danza, y a mí me gustaba mucho. Iba al ballet contemporáneo, en gracia, a hacer mis clases de jazz. Me gustaba mucho expresarme con el cuerpo. Pero había un momento que había que decidir, entre danza o teatro. Y yo dije, el teatro es más completo. Yo puedo bailar en el escenario, yo puedo cantar, yo puedo decir palabras, textos, sentir teatro. Y ahí me decidí. Y luego yo siempre digo que luego ha sido todo inversión, 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 porque he hecho muchos cursos. Cursos internacionales, cursos de especialidad, de comedia del arte, de clown, de comedia musical, de todo tipo, de análisis, de escenas, de Shakespeare, de todo. Pero porque yo decidí que eso había que continuar ahí, dándole caña. Entonces, ¿qué pasa en el año 86? Que tú creas tu primer espectáculo y dices, en el libro, en tu biografía, dices que tú no pertenecías a ninguna tribu. Y que entonces decidiste seguir tu propia tribu, y de hecho has formado una tribu a lo largo de la vida. Y creas Solubles Teresa. Mira, te voy a mostrar un poco esta Solubles, a ver si quiere aparecer. No sé cómo aparecerá. Bueno, pues se queda, oye, pero estás estupenda de ir a la playa, ¿no? De ir a la playa, vaya playa. Vaya playa. Mi primer espectáculo se llamaba Vaya playa. Yo salía con una rubia así, con una pamela, me ponía unas gafas de sol, y recitaba con un flotador, recitaba a Santa Teresa de Jesús. Pero eso es, claro, esto es un choque cultural. Claro, porque hacía una especie de terapia, me tiraba al público como si fuera el mar, que me llamaba, me llamaba, que me daba mucho miedo, porque las relaciones me daban... Y luego cuando salía decía, estoy harta de esta terapia, estoy harta de bañarme, de las relaciones de inglés. Yo lo que quiero es que un pulpo me abraze y me apretuje. Entonces ahí con el flotador acababa diciendo, vivo sin vivir en mí, y sacándome el flotador. O sea, que era como un choque. O sea, es totalmente heterodoxa como eres tú, que vas por tu propio camino y que tienes esa viscómica también. Lo de la sátira y la parodia yo he visto que está presente siempre en tu obra. Sea escrita, sea en la dramaturgia, que sí, en espectáculos teatrales, aunque no he visto muchos, pero por lo que he ido conociéndote. Entonces, en ese primer espectáculo, ¿dónde puedes, dónde tienes tú esa interacción con el público? ¿Cómo sabes tú que realmente esto merece la pena que la gente lo vea y que reaccione? Bueno, mira, porque primero empecé de poquitos, eran las fiestas, antes hacíamos con los amigos de toda la vida, con Eulalia, esa colla, que era el primer grupo de teatro que montamos y tal, el Burinot Negro. Hacíamos fiestas de fin de año, y era ya habitual que la fiesta de fin de año, yo hacía una actuación. Y mi primer valla playa fue delante de ese comedor con los amigos, pero que había como 30 personas. Bueno, un pequeño teatro. Unos fiestorros. Y en esa actuación me dijo, qué maravilla, pero esto qué es, qué divertido tenés. Fum, fum. De ahí empezó más, empezó más. Monté el equipo, invertí todo el dinero del paro, capitalicé el paro. Escribí los textos, pero improvisando, con un director, que había estado compañero mío de teatro, que es psicólogo, y que entonces, claro, todos los personajes tenían una parte delirante. Y es que fue empezar a hacerlo, o sea, tuvimos la suerte de que, bueno, en ese momento había mucha movilidad a nivel de espectáculos, de bolos. Tárrega. En Tárrega arrasé. O sea, todo tanto... El festival de teatro de Tárrega, te lo quieres, claro. El festival de teatro de calle de Tárrega, porque eran en calle. En calle. Y empezaba mi espectáculo entre el público. Salía con un moño altísimo, así, hasta arriba, y entraba con una música que era... Strangers in the night, body booty... Una cosa así como súper... Y sensual. Y yo iba saludando a todo el público como si conociera a todo el mundo. Sí, sí, sí. En un sketch en el que yo no decía nada. Yo decía... ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? Be, 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 be. Sí, sí, sí. Después, después... Y tan, y tan. Y todo era así como... No es el igual de pueblo que se usa mucho, porque eso es una parodia también. Los pueblos que... Absolutamente. No decía nada y sin embargo todo el mundo... Se sentía que estaba ahí, se identificaba con ese personaje, porque era alguien del pueblo que saluda así, o que no tenía ni repajolera de quién era. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, eso me empujó muchísimo. Me empujó... Fui a la carpa bardelona, donde hacía personajes. Luego yo me dediqué a cambiarme de gafas siempre. Mira, ves... Sí, porque tú fíjate, te cambia totalmente la fisonomía y el aspecto... Me ponía mi gafa. Me ponía la ejecutiva directamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la ejecutiva esta, la Dorita Béchamel... Dorita Béchamel, que es un encanto. Esta mujer lo sabe todo. Y esta mujer lo que tiene es muchas posibilidades con la producción. Ella consigue siempre. Siempre. ¿Verdad? Hombre, pero vamos a ver... Y ya te esto, tú lo sabes. Yo lo sé, porque tú y Dorita Béchamel me la presentaron en una masía perdida, de no sabemos dónde, ahora no recuerdo dónde, cerca de no sé dónde. Sí. Y eras la típica ejecutiva que eras capaz de detectar, por los olores de las colonias, ahí le damos, la clase de persona y de hombre que tenías delante. Y esto me dejó trastornada, porque claro, una mujer con esa capacidad olfativa y psicológica... O sea que Dorita me encanta. Bueno, Dorita es tremenda. Y creó su propio himno, que era el olor a mí, que era con el tema. Esto me ha gustado mucho siempre también, transformar los temas musicales y llevarlos a mi terreno, a mi espectáculo. Entonces con esta ella cantó hasta el infinito, porque hice muchos bolos de esa historia. Cantaba el... Tanto tiempo disfrutamos de este amor, tanto tiempo me achuchaste, tanto así que yo guardo tu sudor, pero tú llevas también olor a mí. Y entonces el olor a mí era el pie para entrar en ese mundo de los olores de las personas. Y Dora Bechamel la has mantenido a lo largo de muchos años. Sí. Y las va sacando. Tú tienes unos personajes que van progresando también con todo tu conocimiento, tus técnicas, tus experiencias, van progresando a lo largo de tu vida teatral. Sí. Este es uno, vamos a ver quién... Este es otro. Dora Bechamel ha venido mucho, porque además como ella es de producción, pues siempre interesa mucho, porque ya somos el mundo de los negocios. Pero es que esta, esta tan simpática que te voy a presentar, esta se llama como tú, Margarida Peñaforta. Eres verdad Peñaforta, hombre, claro. La Margarida Peñaforta. Estamos, estás así. Estás estupenda. Oye, pero, pero, pero. Estás estupenda. Oye, mira, estoy tan contenta de estar contigo. Aquí, en esta entrevista, aquí en este sitio fantástico. Sí. Lleno de fotografías de grandes personas. Grandes, grandes. Ya ves que sigues aquí en la Teresa Urró, por ejemplo. Urró, en Uriamós. O sea, todas amigas. Todas amigas. Todas amigas. Todas hemos sido juntas al conservatorio. Sí. Por eso nos conservamos. Hombre, claro, estamos estupendas. Margarida, estamos estupendas. Margarida Peñaforta. Y me encanta esta orquídea que llevas en el gorro, en el sombrero. Porque yo tengo un punto romántico. Esto no lo quita nadie. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad tú siempre has, o sea, tus orígenes nobles, de la gran aristocracia catalana, se notan en todo. Sí, se notan en todo. En tus formas, en todo. Y esto que me gustan mucho los cantos populares. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, los cuplés, ¿no? Yo cantaba mucho. Estaba en la cama y me he levantado. La pulga. La pulga. La pulga. Ahora sí, fíjate que me gustaría que le cantaras la pulga. ¿Tú serías capaz de cantarla ahora? Vamos a cantarla, venga. Venga, vamos a cantarla. Estaba en la cama y me he levantado. Pues tengo una pulga que me ha despertado. La mar de curiosa mire muy deprisa. Y a mí me parece, ay, que está en mi camisa. La he visto aquí dentro cuando me picó. Y al ir a cogerla, la pulga saltó. Tu, 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 tu. Y entramos a Guasardana ya directamente. Titi, tititi, tititi. La transición facilísima. ¿Esto lo interpretaste quizás del teatro Arnau? Yo estuve en el Arnau. Pero con esto no, estaba con la venganza de Don Ben. Bueno, claro, era Muñoz Seca también en la Uñor. Muñoz Seca. Y estuviste también quien llevaba la producción de... Esto era el Paco Mir. Ah, sí. El Tricicla. El Tricicla. El Tricicla. Muy bueno. Porque vamos a hacer ahora una... Vamos a detenernos un poquito en tu carrera. Venga. Porque esta señora que tenemos aquí, que es más que polifacética, pues ha trabajado con el Tricicla, ha trabajado con Dago Iragón, ha trabajado con Al Jublas, ha trabajado también, bueno, con Adella también, con Eugenio, Eugenio. Eugenio. Ha trabajado en televisiones públicas y privadas. Has trabajado en TV3, por ejemplo, ha hecho muchas series, como Vendal Pla. Vendal Pla. Aquí se era el Luego España, que era con el Dago Iragón. El Luego España, exacto. Y luego Vendal Pla, que fue él, que estuvo así bastante, bastante tiempo. Y también ha hecho cortometrajes, creo que fue el de historias robadas, también sobre los niños que fueron robados. Era una miniserie, eran como dos capítulos largos, muy bonito. Aquello me gustó muchísimo el trabajo. Por lo tanto, esta señora tiene un bagaje enorme. Pero al mismo tiempo, una de tus cualidades es esa capacidad que tienes también de crear, no solamente tus personajes, sino también tus historias. Y vamos progresando desde el año 86, con Vaya Playa, que empiezas a darte a conocer, que tiene éxito, primero con tus amigos, con tu familia. Y más adelante, empiezas a crear también otro tipo de espectáculos. Háblanos, por ejemplo, de ese segundo espectáculo que marcó ya la diferencia, la profesionalización de tu vida ya como dramaturga, como actriz y como cantante. Mira, algunos de estos personajes que han aparecido por aquí, eran de mi segundo espectáculo que se llamaba A Boca de Boca. Y que había unos labios gigantes, tipo los de Dalí. Ah, sí, 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 sí. Los labios rojos que yo usaba para sentarme, para deslizarme, etc. Y La Boca de Boca fue muy importante porque fue una gran producción. General Óptica me regaló todas las gafas. No me digas. Todas estas gafas todavía las tengo. Fíjate. Bueno, le sacas un portilado. Me regalaron gafas antorrillo, maravillosas. Sí. Pero después, el siguiente espectáculo no, pero después de dos o tres espectáculos más, que donde ahí iba encontrando mi forma, como dramaturga yo me siento muy identificada Dolce Betilda, con un espectáculo donde el texto era mío y la producción fue ya con una subvención, se trabajó mucho. Me quedé muy satisfecha de este espectáculo. Era la historia tremenda de una panadera que, bueno, que tenía un éxito con su coca tremendo. Yo hacía la coca en directo. Y fuiste a tomar clases también, ¿no? Exactamente. Con panaderos y recesteros. De cómo hacer la masa, porque la masa no es nada fácil. Y yo jugaba que no me salía, pero para que no me saliera bien la masa, que repetía varias veces, había que saber cómo hacerlo para que no, para que sí. Y claro, era tremendo porque era un alegato a toda la relación, madre-hija, porque yo usaba las cenizas de mi madre, muerta, para darle el toque especial, que no quedaba nada claro si la había matado yo o no. Era la furnera asesina. Era como... Entonces, a ese texto disfruté mucho. Antes había pasado por una época bestial, que digo yo, porque un texto mío que tuvo mucha trayectoria fue el bestial, que primero era un texto como de trece personajes, que se hicieron lecturas dramatizadas. Pero claro, trece para Montarro era muy difícil. Claro. Y una bailarina, Sara García, me pidió que lo convirtiera en un monólogo y además ella hacía danza, ¿no? Era un monólogo, pero con danza, danza, teatro. Pero... Y fue realmente un éxito grande. ¿Cuánto tiempo duró en tablas? Hicisteis bolos también, ¿verdad? Por toda España también, en festivales. Y duró tiempo, ya los fue como cuatro años o cinco girándolo por Extremadura mucho, porque ella es extremeña, había una parte de producción de Extremadura. Se hizo mucha investigación porque utilizaba mucha tecnología también, porque ella estaba sola en escena, pero los otros doce personajes aparecían en pantalla. Entonces, había tanto su marido, como su madre, como la psicóloga, como de repente había interferencias y aparecían los resilientes, porque era una historia del 2046, que ahora ya no os parece nada lejos. Nada, está aquí mismo. Está aquí mismo. Sí. En aquel momento yo me inventé toda una sociedad... Era futurista, ¿no? Futurista. Una comedia futurista era. Bueno, o ciencia ficción también, ¿no? Ciencia ficción, porque pasaban cosas... Bueno, también te inventaste un virus, ¿no? Exactamente. Ahí, ahí. En la hora esta había un virus que no se sabía si era provocado, que venía de la selva de un King Kong, porque en realidad King Kong era un mito que estaba por ahí detrás. De hecho, en la escenografía había una especie de mano de King Kong, etc. Bueno, y la complejidad para un espectáculo de esta clase, porque claro, requiere efectos también, aparte de los actores y la gente que trabajaba allí. Sí. Hay gente que colaboraron, que hacían cosas divertidísimas, hacían de azafatas del futuro, hablando... Otro que era un robot, que era mi secretario personal de la protagonista, que era Patrick. Y que era un... Y que luego yo muchísimas cosas las he visto luego. Claro. Sí, sí. Cuando yo leía un poco la sinopsis, pensaba, bueno, esta mujer realmente te anticipaste, porque parte de esa obra, pues claro, lo estamos viviendo ahora también como otra de esas profecías futuras, ¿no? Pues tuviste ese punto de percepción también de una sociedad, bueno, claro, hemos llegado a ella, pero que empiezas a vislumbrar tú un contexto, ¿verdad?, del futuro. Sí. En clave de humor también, claro. En clave de humor, sí, sí, era muy... La cheteta que se llamaba Sandía, la que el otro decía Sandía, no, no, Sandía, Sandía. O sea, todo tenía ese punto así loco, pero bueno, pasaban cosas, que se quería transformar la sociedad, porque la sociedad estaba, como estamos, dividida entre los natus y los henry. Los henry eran los enriquecidos genéticamente, los natus eran los que no tenían dinero para enriquecerse genéticamente, entonces, claro... Había una diferencia de clases, pero de clase biológica. De clase biológica, ese era un poco el tema. Bueno, pues tampoco vas tan poco muy desencaminada. No. Y a todo esto, tú has estudiado todos los métodos, métodos de Sanislavski, Averasturi, ¿no? ¿Se llama así? Averasturi. Bueno, ya no te digo el Cobalski, que sale de una serie, que también... Pero, y de todos esos métodos que has estudiado y todas estas técnicas, tú, lógicamente, has podido desplegarlas en las obras de teatro que has interpretado, que has realizado, pero tú dirías que la parte más importante de tu creatividad está tanto en el conocimiento de las técnicas o de tu propia capacidad, de tu instinto como actriz. Bueno, a mí lo que más me ha interesado de todos los aprendizajes que he hecho ha sido tener claro que la técnica sea de incorporar y luego olvidarse de ella. O sea, la técnica entra, tú, pero la has de incorporar, o sea, porque si no, si queda fuera de ti, es cuando tú ves una interpretación y dices, es muy técnica. Sí, o no conectas. No conectas, no hay emoción, no hay verdad. Yo creo que para mí la técnica con la que yo me quedo es la de la verdad, pero la verdad inmediata, no la verdad... La verdad abstracta. Abstracta, de voy a ser muy... Me voy a desnudar emocionalmente delante tuyo. No, voy a conectar contigo. Sí. Que es lo que a mí me encanta. Por eso el libro se llama Rompiendo la cuarta pared. Porque esa conexión con el público, sea directa, directa, de bajar al público y decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea eso. O sea, a través del tipo de temas que trata, o sea, hay muchas maneras de conectar por el público. Y yo creo que esa verdad, por ejemplo, lo que más me ha interesado mucho siempre ha sido el clown también. Sí. Porque el clown te conecta absolutamente con esa verdad. No sé, si quieres probarlo, Margarita. Bueno, pues yo lo pruebes tú porque yo no tengo artes teatrales, la verdad. No, yo tampoco, pero mira. Pero fíjate, ya está, ya, es que esa nariz ya lo dice todo. Te lo pones y ya... Y te sientes ya que tienes... Que no eres tú. No eres tú, eres otra. ¿Quién eres? O eres más tú, eres más tú. O eres más tú. Nos hemos quitado una máscara. Yo de normal, me se me ha quedado un pelo aquí. Los narices tienen pelo a veces. Oye, nos quitamos una máscara. Cuando nos ponemos, nos quitamos una máscara. Exacto. Y estamos nosotros ahí desnudos, ¿no? Frente al público. Exactamente. Entonces, esto es un instrumento maravilloso. Y lo has llevado por México. Lo he llevado por México. Por Camboya. Por Camboya también, sí. Y en los talleres de teatro de Circosmic. Sí, que hablaremos también de esa etapa. De esa etapa. De esa etapa. Mira, aquí tenemos una revista que es de teatro. Sí. Si la vemos. Se llama Pausa. Tú has escrito en esta revista. Y me ha llamado mucho la atención un fragmento de uno de tus artículos. Porque realmente refleja. Una vez leída tu biografía, me doy cuenta que tú has escrito cómo sientes el teatro y cómo sientes la vida. Porque forma parte de ti ese sentimiento. Y dices, creo en la necesidad de un teatro rabiosamente contemporáneo. Hemos de forjar los clásicos del futuro y que se hable del mundo y del ser humano. Con valentía. Sí. Un texto comprometido con la vida. En realidad el teatro es eso. Es un arte muy primitivo. Porque el teatro, desde la primera comunidad humana que hubo sobre el planeta, probablemente hacían teatro para entretenerse. Pero tiene ese aspecto que no es solo entretenimiento. No. Tú dices muy bien que tiene un punto de vista también peligroso. Porque puede vulnerar un estatus social y político. Y de hecho tú has estado muy comprometida políticamente en la primera parte de tu juventud. Ahora también. Pero quiero decir, con una más militancia. Ahora también porque a veces no hace falta ser militante para transformar el mundo, ¿verdad? No. Yo pienso que lo que hay que estar es participando de ese mundo. O sea, lo que no es cierto es que vivamos al margen de lo que pasa. Estamos ahí pringando. 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 O sea, estamos inmersos con ese pringue de la vida. Entonces, bueno, yo creo que el teatro es muy revolucionario. En general. Puede haber un teatro que realmente sea más comercial en el mal sentido. Porque está bien que el teatro sea comercial. No, tiene que entretener también. Y que funcione. Y que funcione, claro. Pero, mira, justamente me pasaron ayer un vídeo de unas mujeres, pues bueno, una tenía 109 años, la otra 90 y pico, músicas judías que habían estado en un campo de concentración que expresamente llevaban allí a la gente artística. Y les permitían hacer conciertos, tocar su música, cantar. Y hablaba también una de ellas que estaba más espectacular. Dice, evidentemente para nosotros esa música, ese arte, iba mucho más allá del entretenimiento. Era supervivencia. Era supervivencia absoluta. Era alimento del alma. Claro. Que es lo que ocurre incluso ahora con la pandemia, con las situaciones de crisis. Necesitamos el arte. Necesitamos. Es vital. Está siempre esta discusión. Las actividades necesarias. El arte es una actividad necesaria. Muchísimo. Porque nos permite trascender de ese momento que es de sufrimiento. Pues el arte, te agarras a eso y te permite que tu emocionalidad pueda conducirse con un poco de luz. Claro. Claro. Mira, precisamente tú has hablado de estas mujeres músicos que estuvieron en los campos de concentración. Y exactamente lo que decían estas mujeres, también lo cuenta Toni Turbe en una novela que publicó, que es la bibliotecaria de Auschwitz, que en ese momento, ¿a quién se le ocurriría tener una biblioteca escondida y secreta? Pero es que era tan necesario que cuando acabó la guerra, los que pudieron acceder a esos libros, era su momento de paz, de sosiego, de poder trascender de esa barbaridad que fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, evidentemente. Bueno, pero ¿cómo? Tú has tenido ese lado, o sea, el teatro ha funcionado para ti como una vía de expresión de tus sentimientos, de tus emociones, de tu visión, de cómo ves el mundo y de hecho en todos tus montajes aparece eso. Una mujer comprometida es una feminista y así aparece también. Te has comprometido con un proyecto interesantísimo que también hablaremos, a ver si nos da tiempo, que yo creo que podemos empezar a hablar, que se llama el Proyecto Vaca. Sí, aquí te voy a mostrar. Entonces aquí tenemos la vaca, que tiene un vestido precioso, que te lo hicieron de cuándo hace... Pues mira, al principio, en el año 90 yo creo, 90, 91... Claro, que esto es... Ay, perdón, 90, 91... 98, pues... No, no, esto fue como en el 2000 o así, que yo me nombraron presidenta... Has estado seis años de presidenta del Proyecto Vaca. Estuve seis años de presidenta, entonces yo tenía una muy buena amiga que me había hecho el diseño de todos los vestuarios de teatro y me dijo, pues te voy a hacer un vestido de vaca, porque así cuando tengas que ir a presentarte como... Claro, estaba de vaca, y entonces lo he guardado siempre como un paño. Bueno, y eso significa que te mantienes estupenda. Pues bueno, ahí estoy. Ah, claro. Entonces este Proyecto Vaca, que veo que eres la coordinadora editorial, que aquí recoge los 20 años, ¿no?, del Proyecto Vaca. Exactamente, ¿qué? O sea, ¿cuál era la intencionalidad cuando se fundó este proyecto? Bueno, la intencionalidad era clarísima, que es que había un vacío total en el 98. Ahí estaba la Magda Puyo, la Betes Cudé, la Rodríguez también... Muchas autoras que se dieron cuenta que no había autoridad femenina, no estaban... O sea, ahora la cosa ha ido mejorando poco a poco, pero en ese momento no había prácticamente nada. Bueno, había, lo que pasa es que no estaban representadas. Exacto, no existían, no estaban puestas en ningún lugar de la creación femenina. Entonces dijeron, hay que hacer algo. Entonces el cachondeo vino porque dicen, ¿cómo le llamaremos? Entonces Proyecta, el Proyecta venía del Matalena Project, que es un movimiento internacional de creación teatral de mujeres que tuvo mucha influencia en los principios de Vaca. Sería vuestro punto de partida, digamos. Esa, era la referencia, ¿no? Sí. Entonces el proyecto viene de ahí porque es un proyecto, pero la vaca nos pareció un animal, no son siglas, es un animal, es el animal que tiene una gran productividad, que tiene una apariencia muy poco femenina estereotipada, sino que es pura, es fuerte, resistente, que va a su rollo, pero también le gusta ir con su rumito de vaca, o sea, y que rumía mucho, o sea, se lo piensa todo mucho y se aprovecha todo de la vaca. Exacto, sí, es cierto. Da mucho de sí. Sí. Y nos gustó mucho el nombre, ¿no?, de Proyecta Vaca. Y de ahí nació, o sea, textos, textos, biblioteca, vaca teca. Vaca teca, sí. Es una biblioteca de autoras, textos muchos inéditos, lecturas dramatizadas, luego se empezó ya a hacer festivales internacionales, conexiones con el extranjero, festivales internacionales, que yo coordine uno muy interesante, y después ya espectáculos, cada noviembre, noviembre vaca. Noviembre vaca, que eso lo veíamos en Barcelona, que se anunciaba, que se sigue haciendo, y luego incorporasteis a Primavera Vaca. Primavera Vaca, que era como una especie de convocatoria a autoras, siempre para que empezaran autores más jóvenes o muy poco conocidas, con sus textos. Y se hacía con la colaboración de Les Gae. Sí, y ahí en Les Gae, que está el Paché de Chiculón, ¿verdad?, que había sido el edificio donde había pasado una temporada Cervantes, por cierto. El edificio es precioso. Es muy bonito y la sala de actos, muy agradable, para hacer lecturas, para todo. Bueno, en la sala de actos estuvimos con Isabel Frank, hicimos unas jornadas y teatro, sobre la poeta tan famosa que ya sabes quién era, ¿no? ¿Quién? ¿Una poeta? La Gloria Fuertes. Ah, la Gloria Fuertes, sí, querida Gloria Fuertes. Bueno, pues resulta que en el proyecto Vaca, hacíais audiciones tanto en la SGAE, como más adelante en la Bormesón, que la gente que no es de Barcelona quizá no sepa que la Bormesón, pues es una institución que tiene el apoyo tanto de la Generalitat, del casal de la dona, y se hace un poco un teatro que, es que lo de comercial o no, no me gusta, pero es un teatro, digamos, que intenta ser algo más que comercial, ¿verdad? Y que lleva, pues eso, lo que decimos, la voluntad de transformar o de ayudar a cambiar una sociedad que no nos gusta o que no nos representa a muchos de los que vivimos en ella. Y sobre todo dedicada a las mujeres, porque, claro, no olvidemos que la Bormesón la creó una señora, la Francesca Bormesón, burguesa de su tiempo, pero con mucha inteligencia, y con mucho sentido de colocar a la mujer, sacarla de su casa, colocarla en un sitio más visible, darle herramientas. Tenían la cuina, que es ahora la sala donde se hace el teatro, pero que eran clases de cocina, clases también de música, hacían de todo, de danza. Entonces, ese edificio siempre se ha reivindicado, vaca muchísimo, para la creación de mujeres. Que tengas especificidad, porque es bueno, es bueno porque... Innecesario. Innecesario. Claro. No es crear un gueto marginal. No, no, no. Ese teatro de mujeres le va a interesar a todo el mundo, porque hay unas visiones y unas propuestas muy interesantes, y no digamos a nivel también estatal, internacional. Claro, claro. Que alguna vez lo hemos hecho con estos festivales, pero que no ha tenido una continuidad. Que esto es una pena y que quizá habría que comprometer a quienes tienen que estar comprometidos con la cultura, ¿verdad?, y la cultura teatral. Que siempre se ha dejado un poquito de lado, y ahora pues estamos viendo que la cultura está quedando relegada. Bueno, pero esto será otro asunto que hablaremos otro día. Pero te tengo que decir una cosa, Teresa, que yo he participado, aunque sea muy poquito, en el proyecto vaca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Porque en la Bormesón, con nuestra querida amiga común también, Margarita Ponce, que es dobladora, que es actriz, que es cantante, pues me pidió, ella hizo un espectáculo on the air, que hace de locutora, de asuntos amorosos, y entonces ella me pidió una colaboración en el guión, y yo la hice muy gustosa. Es tremenda. Y estuvimos allí, nos reímos mucho, y esta formaba parte, tanto Margarita Ponce como el espectáculo, de una programación también vaca, ¿verdad? Sí. Si yo estaba de directora, ahí yo lo elegí. O sea, que fíjate, nos hemos gustado muchas veces en el camino. Es verdad, es verdad, que dije, oye, ¿este texto de esto? Sí, mira mi papá, me he dejado, y ya... Bueno, la cuestión es que me siento muy orgullosa también, aunque sea muy poco, de haber participado en el proyecto vaca. Pero ahora vamos a pasar, porque mira, llevamos 40 minutos, os espero, no, no, pero hay que hablar, aunque sea un poquito más de una hora, vamos a hablar de dos cosas, de dos puntos importantes en tu vida teatral. que es el proyecto Descabelladas vosotras, bueno tú sobre todo porque tú eres ahí en este caso digamos la que pone toda la iniciativa se le ocurre es un proyecto que necesitaba una subvención pero explícanos un poco de qué iba esto para explicarlo esto me voy a poner una de estas peinetas que hicimos con Descabelladas porque en nuestro espectáculo nos gustaba siempre como regalar cosas a la gente y siempre la cabeza, los cabellos las ideas descabelladas entonces esto vino de que con una gran amiga compañera, Isabel Lía también gran dramaturga queríamos matar un cabaret un cabaret divertido, loco, pero que tuviera un contenido social, y decimos todos llevaremos unas grandes pelucas y cuando se acabe el primer número y tal, el segundo número nos quitamos las pelucas y se ve que somos calvas que nos hemos tenido que rapar por cuestión de la enfermedad de la quimioterapia o sea, en plan fuerte íbamos fuerte bueno, por ahí, por ahí va la cosa hicimos un videoclip no conseguimos ayuda ni subvención y de repente apareció una propuesta de la obra social de la caixa donde se pedían pedían, se abría convocatoria a propuestas artísticas de contenido social le dimos la vuelta y dijimos vamos a hacer unos talleres con mujeres de verdad enfermas y a partir de sus historias crearemos un espectáculo y ahí nos dieron el dinero montamos el primer taller cumplimos 10 años ahora esto fue en el 2011 finales del 10 y se montó en la Bormeson justamente esos primeros talleres se hizo un cabaret y fue maravilloso y ahí es donde yo ya me tronqué con descabelladas porque justo cuando estábamos a punto de estrenar me tocaba la mamografía y yo descubrí que de pronto era chica nueva en la oficina o sea, que yo también había cruzado la orilla y en ese momento no era se dio esa sintonía entre el espectáculo y de pronto tu vida cambia porque claro accedes a lo que tú estabas porque estas mujeres cuando tú creas el espectáculo de descabelladas son mujeres que estaban en ese trance pero no solamente para divertirlas sino porque hombre porque hay que situar resituar la persona cuando estás en la situación de enfermedad todo se diluye de repente parece que no hay nada a la que te puedas agarrar y también de repente aparece una gran etiqueta ¿no? soy una enferma y eso no es así eso no tiene que ser así tú eres una persona una persona que estás pasando por esa circunstancia y esa circunstancia hay que entenderla aceptarla enfrentarla y luego desdramatizarla nuestro trabajo es desdramatizar o sea quitarle ese peso de tragedia de tragedia puede ser una tragedia pero no tenemos que vivirlo como una tragedia porque como lo vamos a vivir igual mejor que lo vivamos hombre con un optimismo con una nariz de payaso con unos colores que además que parece que puedes atraer un poco a lo mejor a los aliens ¿no? exactamente y si no son estupendos y además dejar salir o sea aprovechar la oportunidad para dejar salir a tu artista aquí porque de ahí viene también que descabelladas no solamente es que te puedes quedar sin pelo o no tener ni un pelo de tonta sino que las ideas descabelladas ¿no? o sea dejar pasar las ideas descabelladas mueven el mundo sin esas ideas el mundo sería un páramo páramo y aburridísimo y aburridísimo y dices todo lo que gusta todo lo que vale la pena despeina claro que sí hacer el amor todo porque claro estamos hablando que el formalismo te tiene metida en un marco mental y de ese marco mental no va a salir nada bueno porque estás constreñida mientras que tú has apostado siempre de hecho tus títulos y tus marcas son todas o sea te dan idea de lo heterodoxa que eres ¿por qué? claro descabelladas hace referencia a estas mujeres que pierden el pelo por una cuestión de una enfermedad que puede ser y cada vez más afortunadamente pues un periodo de tu vida pero luego reemprendes pero sales cambiada porque vosotras además de hacer estos espectáculos cuentas en el libro que hacíais tertulias también sí y en el momento que a ti te dicen que tienes que también eres una descabellada en ese momento entiende también estás en plena sintonía con tus compañeras con las mujeres con las que estás trabajando claro y es que me decían ay me parece que te hemos contagiado pero mujeres no se contagia pero sí que me contagiaron su entereza y su entusiasmo eso sí o sea yo creo que yo no hubiera podido enfrentar la enfermedad como lo hice sin estar en ese entorno porque tú estás ahí y de repente te parece que viene ahí un monstruo ¿no? y se te va a comer y dices no el monstruo depende de como tú lo mires ¿me entiendes? que hay cosas terribles hay cosas dolorosas de dolor real físico físico y de todo pero todo depende mucho de como tú lo puedas encauzar y vivir el día a día y vivir siempre la parte más positiva de eso o sea yo miro de frente lo que hay lo negro pero hago así digo mira que negro mira que negro me voy a pintar de negro los ojos y te los pintas y entonces te ponés tío como andaluza y le sacas ahí un salero y le sacas salero a la cosa porque tú eres mira decía en la biografía de Billy Wilder el guionista y director que es buenísimo ya sabes tú pues él clasificaba claro una de sus bromas decía la humanidad se divide se divide en dos tipos de personas los que lloran y los que regalan los pañuelos y tú eres de los segundos eso está clarísimo me gusta mucho esta verdad no lo había oído nunca entonces tú te sitúas en la de regalar pañuelos para los que lloran sí sí pero muchos de los que lloran cuando trabajan contigo en este caso cuando participan de esa creación teatral y sacan todos sus demonios todos sus miedos todos sus monstruos pues se pueden convertir a lo mejor también en los que regalan pañuelos ¿verdad? totalmente yo creo que esa es la otra parte muy bonita que tú estás ahí en una asociación como de paciente no sé los enfermos no los pacientes como de estar allí aguantando el chaparrón y parece que hacer unos talleres es solo para recibir para ayudarte a ti te ayudas a ti pero claro nosotros lo que hacemos es decir vale y esto ahora lo vamos a llevar a un escenario lo vamos a rebalar al mundo ¿por qué? porque hay mucha gente tanto otros enfermos como familiares como la sociedad general que necesita ver ese espejo y decir ostras es posible una persona que le falta una pierna una persona que es ciega una persona que le falta un pecho claro porque no solamente es claro están ahí y están bailando están explicando sus historias están viviendo su vida con todo el disfrute posible y además se atreven a salir ahí en un escenario claro con decir y eso bueno es que eso yo creo da mucho coraje da mucho coraje pero claro esto es lo que hablamos de que tú te has comprometido siempre con esa visión también social pero es que esto es una visión social y te digo más es de una generosidad inmensa porque claro muchas veces el teatro se ve pues como sí una actividad personal hay mucho ego también en el teatro como en cualquier disciplina artística o normal la gente pero hay un punto que os diferencia por ejemplo en Descabelladas que es ese punto de decir sí toda mi técnica teatral todos mis conocimientos toda mi creatividad lo voy a poner al servicio de gente que está sufriendo para que salgan de ese pozo de sufrimiento y sean capaces de tirar adelante entonces claro Descabelladas lleva ya ¿cuántos años? 10 años 10 años y continuará lógicamente continuamos ahora está un poquito difícil por las circunstancias que se están atravesando de pandemia pero hemos seguido ahí con el online intentando estar activas estar presentes estar solas porque ahora mucha gente está sola porque hemos de estar como con nosotros mismos tipo confinamiento sola y acompañada este es el lema de este año que empezamos sola y acompañada o sea que como buscar dentro siempre nos obliga un poco todas estas situaciones duras nos obligan a buscar dentro estas mujeres ya viven situaciones duras esta situación social general más dura de virus de tal acaba de cerrar el cerco y es cierto que a algunas les ha costado porque si ya estás con un peso si pones un poquito más de peso te vienes para abajo claro pero sin embargo ahí se ha destapado muchísimo el valor de las otras claro es que sí el valor del grupo sin el grupo sin la colectividad no puedes enfrentar esas grandes crisis tanto personales como colectivas claro y eso lo estaba demostrando ahora lo que está pasando con la pandemia uno solo en su casa encerrado lo va a pasar muy mal tienes que conectarte y aunque sea una de descabelladas online porque también a lo mejor resulta que también ¿verdad? hemos montado una radio radio descabellada claro o sea ideas tienes y las posibilidades tecnológicas para que las descabelladas no se queden llorando en un rincón en su casa sino que participen de la tribu que habéis formado claro entonces de toda esa actividad que tú tienes llama la atención que ese despliegue de optimismo pero también de verlo con un sentido paródico de la existencia porque eso es muy sabio también la gente que es capaz de conocer la naturaleza humana y le ve siempre ese punto de comicidad porque no deja de tener todo ese punto cómico a pesar de que sea algo muy trágico yo quería traer aquí una de tus colaboraciones como escritora que ya verán nuestros nuestra audiencia que ya ha publicado muchísimo ha sido también profesora de teatro ¿verdad? sí profesora de teatro tiene aquí bueno este es un libro de la institución de las letras catalanas que se ha publicado al cap de las formigas y inventario de proyectos para dudas y otras que estás ahí también ahí estaba yo creé la dramaturgia general y lo dirigí muy bien y tienes uno con Isabel Frank que ella hizo también de coordinadora de este libro que por cierto este libro también la trajimos nosotros a nuestra bueno ella también es odia nuestra claro y estudiamos en unas jornadas y tú has escrito también uno de esto uno de los ensayos el libro se titula Las humoristas ensayo poco serio sobre mujeres y humor ya dice mucho ya dice mucho y tú aquí también tienes una participación este libro si alguien quiere quiere comprarlo se publicó en Icaria pero ahora también he visto que está en Amazon o sea sí o sea que también se puede comprar se puede comprar entonces vamos a otro proyecto vamos al nos quedan muchos proyectos hemos de decir que con Teresa Urroz una hora no es nada deberíamos pero claro vamos a centrarnos en algún punto 5 horas con Mario pues mira 5 horas con Teresa Urroz claro volveremos Teresa Urroz vamos a hoy vamos a entrar un poco volumen 1 exactamente vamos a entrar un poco en cuál ha sido tu carrera vital y profesional y ya otro en otra ocasión seguramente seguiremos pero uno de tus proyectos más que va con la nariz también es el de nómados al siglo XXI sí y este os lo planteáis también es un montaje tuyo propio hemos de decir que también has sido monologuista has estado en la en el Club de la Comedia en el Club de la Comedia en Madrid claro yo fui elegida de toda Cataluña representante de Cataluña sí, sí bueno para el Club de la Comedia y que no me extraña que tuvieras un éxito que en ese momento tú estabas ibas con un traje burdeos precioso de Zara fuiste allí corriendo lo fuiste a comprar a Zara y te fuiste a Madrid corriendo y actuaste y quedaste estupendamente pero estabas siguiendo un ayuno ¿verdad? de varios días sí, sí por algo que tú necesitabas un ayuno sí, porque yo mira hay una actriz muy estupenda la Vicenta Ondongo sí que hicimos un Perlimpim ah sí de Lorca exacto Elisa con Perlís en su jardín sí pues ella hacía trabajábamos juntas y ella estaba haciendo este ayuno que era de de Sabia de Arce y yo me entusiasmé y también empecé a hacerlo entonces me pilló Madrid que yo estaba en pleno ayuno fíjate una hecatombe claro porque fui allí y me puse a comer calavares y entonces pues llevamos varios días de ayuno de jarabe de descomposición total de mi personaje por cierto no en escena claro, claro sino ya en el hotel o sea yo había pasado todo lo más pero bueno esas anécdotas son muy divertidas tú tienes muchas anécdotas de castings también que has participado lógicamente muchos castings y ha salido para muchísimas series y también lo que hemos citado cortometrajes has estado en el teatro nacional de Cataluña también ahí tienes tú ahí tienes tú una entrada a una tribu pero esta tribu tuya que puedes estar muy orgullosa de haberla formado tú no formabas parte de ningún de ningún de ningún grupo entré justamente por un casting por eso por eso la audición que se hizo que además duraba dos días con un director francés Jos Labodin maravilloso que trabaja muchísimo la presencia escénica o sea tiene un trabajo que me entusiasmó y me sentí tan integrada con la forma de trabajar de él que bueno la ilusión era doble triple porque no era solamente entrar en el nacional por primera vez y a la sala petita pero con un montaje una producción maravillosa sino que el tipo de trabajo me parecía excelente me parecía muy rompedor con todo lo que había hecho fíjate con la experiencia que llevabas detrás claro pero esa forma casi cinematográfica de trabajar porque los textos la mayoría estaban grabados nosotros no hablábamos en escena era todo como si trabajáramos en el primer plano como si entonces eso me fascinó el trabajo y a partir de esa entrada en el nacional luego al año siguiente al año siguiente o sea ha habido como siete u ocho montajes que he estado en el nacional entonces eso fue la puerta abres una puerta porque entras en un circuito reconocido y de prestigio pues esto es así ¿verdad? esto es como cuando te dan el premio John Cour en Francia sí y que además que es una forma de trabajar que un poco compensa todas las dificitudes que tienes claro compañías pequeñas los bolos trabajas siempre con cuatro focos cambia y de repente dices hombre ahí tienes claro tienes muchísimos recursos y como tú dices tú estás acostumbrado a trabajar con medios muy precarios porque claro seguramente ibais pues con las cuatro cosas ¿no? y la técnica propia las pequeñas lo que tienen que son muy bonitas es teatrala cerca del público pero sobre todo los medios técnicos claro desaparecen casi nulos claro entonces ¿qué pasa con nómadas? aquí tenemos nómadas al siglo XXI que tú pasas varios haces varios periplos por el mundo ¿verdad que sí? mira esto ¿cuál es la idea? pues el origen es una beca que ofrecía la Generalitat que era de pensamento contemporáneo entonces yo me lié la manta a la cabeza realmente porque pensé esta convocatoria no sé si es para mí porque seguramente será para gente más del ramo de la filosofía del pensamiento yo soy una mujer de acción y eso siempre lo pongo ¿no? esta cosa intelectual sí pero partiendo de la acción pero me presenté y me dieron la beca y mi proyecto era hacer un estudio sobre los nómadas del siglo XXI y en esa beca entraba el viaje y el primer viaje fue a México y ahí empezamos a entrevistar a gente viajera gente que su vida está en la carretera en el tránsito ¿no? en esa maleta que siempre está a punto en esa maleta en la mochila que casi no se deshace exacto entonces todo eso derivó en un gran proyecto que es Raíces al Viento no para el siglo XXI y derivó en que en ese México que fuimos ya nos invitaron a ir al año siguiente no nos volvieron a invitar fuimos cuatro años fíjate a diferentes partes México es enorme sí a festivales a diferentes sitios también sociales con niños hacíamos talleres de circo para niños bueno bueno cuentes algunas anécdotas también y los niños como reciben el teatro seguramente no cambia mucho un niño mexicano de un niño camboyano ¿verdad que no? no ahí está la cosa la verdad es que no y mira que a Camboya íbamos con el miedo del idioma claro de la cultura tan diferente pero es lo que tú dices entre que el lenguaje del payaso es muy muy directo muy gestual pero es que los niños son niños y la emocionalidad del niño no cambia porque sí cambia la cultura pero seguramente lo que le estimula lo que le hace reír o llorar es exactamente igual en todo el planeta sí sí y si no muy parecido si no es igual pero sí 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 que en troncas en troncas muchísimo más que con los adultos claro ya por ejemplo sí que en el en México era muchísimo más fácil con las personas convivimos mucho con la Camboya con los adultos ya fue más difícil pero sin embargo con los niños del orfanato fue maravilloso había un orfanato liderado por una mujer española Lidia Linde que es una jabata una luchadora que ha montado ahí un sitio maravilloso donde al menos un grupo de niños están estudiando están protegidos son situaciones muy duras las que se ayudan allí claro y entonces valoras el que esos niños que muchos de ellos están desamparados están en la calle seguramente ¿verdad? si no estuvieran ahí estarían lágrimas y al albur de ser pues víctimas de trata de personas que ¿verdad? esto pues sabemos que abunda muchísimo pues claro también sientes ese orgullo de participar en un proyecto en el que llevas a esos niños aunque tú no estés en el orfelindato pero llevas la posibilidad de que esos niños vean también otra cultura aunque no la vean mucho pero sí de pasar un rato maravilloso que recordarán toda la vida y que a lo mejor esto les marcará en el futuro porque ya sabes tú que fuiste una niña pues también muy tremenda ¿verdad? y una zascandila también seguro que andabas por ahí dando vueltas pues el hecho de ir con tu padre que entonces no serías muy consciente o de estar en una tienda de instrumentos musicales que te hacían de niñera de madrina de madrina pues todo esto en ese momento no te dabas cuenta de la trascendencia que podía tener pero luego en la vida adulta pues seguramente estos niños tanto los niños mexicanos como camboyanos pues seguramente para muchos de ellos eso habrá sido un hito en su vida en teneros allí porque ¿qué tipo? ¿qué hacíais? ¿un tipo de teatro infantil? ¿lo hacíais? también habéis hecho marionetas ¿verdad? habéis hecho marionetas también sí, pero en estos viajes hacíamos íbamos la trapecista que hacía trapecio luego venía una u otra persona que se fue cambiando que hacía malabares cosas con malabares y acrobacia sencilla para los niños y hacía la parte de clown yo sí que hacía directamente con la de payaso y montar números jugar y siempre montábamos espectáculo porque nosotros llevábamos nuestros números montaditos algunos adaptados claro de idioma de tal y integrábamos a los niños con números nuevos que surgían allí ¿no? claro, era un poco espontáneo improvisabais según veíais ¿no? también un poco y entonces luego eso se presentaba y lo llevábamos a veces pues al mismo colegio donde habíamos estado a hospitales a la parte del pueblo que lo veía todo el pueblo era estupendo y entonces ¿tenéis previsto con nómada seguir con este proyecto? a ver ¿qué más quisiéramos? claro ¿qué seguir? de hecho quedó por ahí frustrado un par de viajes teníamos uno que era a Medellín bueno, claro ahora con la cosa otro que también era más para África pero se quedaron colgados y ahora ahora bueno no sabemos lo que pasará no sabemos lo que pasará y ahora llevamos una hora larga pero vamos a decir una cosa vamos a decir bueno aquí sigues también con tu compromiso con el feminismo hay muchas anécdotas del libro que me han hecho reír muchísimo y que me gustaría comentar pero bueno vamos a ir a lo último de lo último que es los proyectos que tienes en la actualidad a pesar del confinamiento ¿qué estás haciendo? ¿qué tienes entre manos? bueno pues hay cosas muy bonitas aparte de la presentación del libro de memorias que eso ha sido un trabajo este libro ¿dónde se puede adquirir? está en catalán y en castellano por cierto sí esto es de Aisge es un proyecto de Aisge que se hace cada dos años con un grupo de actores entonces este año hemos sido también seis actores que hemos hecho cada uno sus memorias entonces esto se presentará en el Teatro Romea pero claro se tenía que presentar en abril claro después en diciembre yo creo que ahora nos vamos otra vez al abril a ver si es posible entonces bueno este ha sido mi último proyecto así grande y luego pues ha pasado que de repente he seguido y seguido en una serie de televisión que todavía la semana que viene voy a grabar voy a seguir grabando como si fuese ahí que es la serie de televisión de TV3 que se está haciendo ahora ¿aún no ha salido en la antena? sí mi personaje mi personaje está allí me divierte muchísimo porque es un personaje lo miraré por internet que es andaluza ¿ah sí? y cómo se llama? en la TV3 pero yo hablando en andaluza pero hombre pero chiquilla ¿y cómo? ¿cómo hablas en andaluza? ¿qué personaje es? pues mira me voy a poner unos pendientes para que yo ponerme más no el de aquí no allí llevo yo muy señora muy estupenda pero ahora mismo esto es es cordobesa de Córdoba de un pueblo de Córdoba entonces tiene una hija que es tremenda que es una de las fijas de la serie y yo soy su madre que me llama Mari Carmen entonces Mari Carmen es una mujer muy despierta que le pasa muchas cosas que es muy ama de casa pero que tiene mucho espíritu de negocio entonces muy divertida me encanta porque de repente se saca una especie de termomix sí para hacer aguilar a mí me da mucha vidilla porque de repente esos personajes que podían ser estereotipados mucha gente me dice es que eres tal cual pareces andaluza tienes una plasticidad en tu voz impresionante me gustan mucho las imitaciones de acentos hace de cubana tú sabes tal cual eso es algo que cuando yo descubrí a los de la cubana claro te viste pero si estoy algo yo porque yo ya había hecho el vaya playa con todo el personaje que cambiamos que hablaban italiano que hablaban cubano y dije que maravilla claro y tienes esa facilidad además para bueno eso es que tienes muy buen oído también porque si eres capaz de coger esos acentos que cuentas también una anécdota de uno de los castings que decía bueno el catalán sobre el catalán y yo hablo también con acento catalán que necesitaba sí esto fue una película que fue esto fue hace nada dos años hace menos un casting que claro decía pero tú tienes acento catalán traducido porque era un director iraní y yo le dije no pero muy poco muy poco porque yo tengo muy buen pensando que no quería me dice no no es que queremos acento catalán pero que me dice el tico pues nada ningún problema yo le hago un acento catalán que ni la sarda y tanto que por cierto has trabajado también con sarda sí en alguna serie hemos coincidido sí 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 adoradora yo me gustaba mucho bueno también me encantaba para mí es un referente muchas cosas cómicas la manera de enfrentar los personajes su energía sí pero tú has trabajado es que ha trabajado con tanta gente y ha hecho cosas tan interesantes yo me he reservado aquí un comentario porque tú con mayorga con Juan Mayorga sí hiciste animales nocturnos nocturnos entonces ya sabemos que en los periódicos pues hacen críticas teatrales lógicamente y hay uno uno de los escritos de los críticos que no no reparte alabanzas porque sí es una es un crítico quien lo sigue me gusta leer sus críticas no no es complaciente digamos y pues de Teresa Ouroz dijo lo siguiente que vamos yo creo que debería estarla más de contenta ¿no? dice Teresa Ouroz es una de esas actrices que puede hacer por lo que llevo visto cualquier cosa aquí damos fe que es así convertirse en negra como en la pieza de Noia o en auténtico animal nocturno un pájaro desnortado una lechuza que gira en círculo hasta que de repente avista el ratón que llevaba años buscando y se lanza sobre él Teresa Ouroz consigue que no puedas quitarle la vista de encima y que salgas del teatro convencido de que es la verdadera protagonista de animales nocturnos entonces bueno llevamos ya una hora larga ¿qué te parecería acabar esta primera esa primera charla en ACE que hemos de decir que este proyecto está dentro de diálogos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña con el patrocinio de Cedro y también con ICUP ¿de acuerdo? entonces pero para acabar me ha encantado uno de tus textos que también creo que la gente pues le gustaría escucharlo como final ¿quieres leerlo? ¿lo llevas aquí? sí me lo he destacado porque es un poco mi manifiesto personal ¿no? de creatividad pero para leerlo me voy a poner algo que yo siempre llevo el marabú ¿no? ¿qué queréis? hombre yo tengo espíritu cabarete claro que no hemos hablado de esa faceta tuya de esa faceta tuya por eso digo mira por si alguien no lo sabe a mí la pluma me va mucho sí, sí, sí además de que da estupenda te favorece un montón te luce entonces porque yo creo que lo que hablábamos del humor del clown del cabaret de conectar con el público mucha gente hay una tendencia a pensar que esto es frívolo ¿no? las plumas son frívolas el humor es trascendente la frivolidad es profunda y tanto porque va a lo más desértico del ser humano muchas veces esas noches que tenemos todos en vela que no exacto entonces yo soy una gran defensora de todo este género a veces denostado parece que una gran actriz ha de ser dramática y llorar a toda pastilla y llorar a toda pastilla a mí me encanta me ha tocado hacer dramas me ha tocado unos cuantos pero realmente pienso que el género frívolo llega a la raíz exactamente llega a la raíz y nos hace traspasar muchas fronteras de nosotros mismos creo porque me lo creo y me recreo porque recrearse es volver a nacer cada día en el placer creo porque juego y solo cuando juego vivo el recreo y no cuento las horas cuanto más mejor creo porque cambio y ahora me columpio en mis pensamientos y después me tiro por el tobogán de lo concreto y me reto y me despeño y me empeño en un constante subir y bajar creo porque giro y doy vueltas sentada en el tío vivo mientras canto hacia el norte y dibujo hacia el sur miro a este o a este o al de más allá creo porque no temo la curva y me como una espiral de caramelo en cada poema que invento creo porque voy y vengo y no me detengo y no busco si no encuentro creo porque miro con la nuca y cierro los ojos y sueño con volar porque quiero por eso creo muchas gracias Teresa Urroz muchas gracias Margarita nos vemos en la siguiente charla volumen 2 exactamente muchas gracias a todos bueno pues entonces te explico esto mira esto es un mundo tan maravilloso como me ha gustado Teresa es verdad nos hemos lanzado nos hemos parado hoy con swing y entonces hacíamos animaciones performance presentaciones en el estudio 54 un mundo nocturno maravilloso y entonces a veces también era diurno y era para convenciones y congresos y nos inventamos un ritual muy bonito que se llamaba el pan tomácat la internacionalización del pan tomácat y nos inventamos un himno que hacía así es el pan tomácat la fe del poble catalán alls y tomáques y pan torrat pisca es el pan tomácat